Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, sé que es el tercer capítulo de fusión a la gente le está encantando las combinaciones que estoy haciendo en los dos primeros capítulos, me salen solos, le doy el botón aleatorio y tal, a ver puede haber partidas largas, cortas porque esto es incierto, puede salir en la primera prueba algo y en la tercera prueba a lo mejor algo random, ¿entendéis? pero sé que os está encantando y os está gustando así que chicos, si queréis que haya más capítulos de fusión que es combinar skins de forma aleatoria por el juego y encima que estén chulísimas como esta a mí esto me encanta, de decir, bueno, voy a intentar copiar su skin ¿entendéis? yo tengo los medios, voy a copiarme su skin y tal así que chicos, nos vemos, dadle a suscribiros y adiós ¡Gracias! 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 ¿Qué más? ¿Cómo puede ser más? O sea, ¿cómo es la personalidad de Cuco en sí? ¿Arrogante? ¿Impulsivo? Es que es un hombre con mucho carácter Tío, no me vale solo eso Es que a veces creo que tiene la razón y no la debe El balote ¿No? ¡Suscríbete! 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 Bueno, te sigo diciendo Es flaco, pero su cuerpo está bien definido Es una persona impulsiva, arrogante Es muy sincero Y debido a eso nos ha llevado Un montón de problemas ¿No? No ¡Ay! Bueno, ¿qué masos de personalidad? Como... Infantil Infantil Y colmaran de alegría Y prosperidad la ciudad Pues fueron los inventores De los juegos artificiales Te sigo diciendo, ¿vale? Bueno, puse Es una persona impulsiva Arrogante Sincero Infantil Machista Pero una persona en el fondo Si fuera protagonista de esta historia Sería el típico abusador del colegio Y de... Lo llevo a ser... Se dedicaba a burlarse al menús Se dedicaba a burlarse al menús de mi... De mi peso... De mi peso... De mi peso... Eso es cool.